Continuamos con Night Dweller sobreviviendo a las criaturas más pegrilosas de todo Minecraft y estamos a... ¡Ay no! ¿Acaso ese Speakerman ha vuelto? Y eso no es bueno para nosotros ya que... Que no cunda el pánico, ¿vale chicos? No cunda el pánico, todo estará bien. Realmente sí me preocupa, pero creo que podemos salir de aquí. Y noto que hay un poco de nieve en la zona. Eso quiere decir que se está poniendo fría la situación. ¡Toma! Ahí lo atravesó. Lo mejor será alejar a Siren Head. Aunque tengamos que sacrificar un poco nuestra salud mental. ¿Y estos zombiesitos? Espérate, espérate. ¿Los puedo convertir? ¿Los puedo convertir? Hay que aprovechar el bug. Aprovechemos el bug. No, solo hay uno. No sé si conviene gastar. ¡Lo gastamos! ¡Wow! Ok, hay que matarlo. Tal y como dicta el manual. Ok, conseguimos cosa, cosa, cosa oscura. ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Ay! Por más que ya sé que va a venir, me sigue asustando. Y escuchen, escuchen. Hay pasos del Siren Head de Speakerman. No me la vas a volver a aplicar, ¿eh? No me la vas a volver a aplicar. Creo que hay que alejarlo de aquí. Vámonos, vámonos, vámonos. A ver, sirve que voy a recoger un poco de lo que viene siendo mi caña de azúcar. Pero no hay que perderlo de vista, ¿ok? En el episodio anterior hicimos esa base que están viendo allá arriba. Una base en el árbol. No la hemos terminado. De hecho, en este episodio pienso seguir con esa construcción. Por suerte está amaneciendo. Pero ok, no esperaba ver a Siren Head por aquí, la verdad. Y recuerden que en los episodios anteriores me hizo bastante daño. Así que hay que tener cuidado con él. No nos podemos enfrentar a él, pero tampoco me gusta que esté tan cerca de aquí, ¿saben? Un Creeper. ¿Y si corrompo al Creeper? Ok, ok. No, no, no. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tengo que... Intentaré llamar su atención, pero que me siga hasta este otro lado, ¿ok? En lo que se pasa la lluvia. Vamos a apresurarnos. Tengo planeado ya, por fin, en este episodio, hacerme armadura de diamante. Si es que algo nos va a servir. O tan siquiera conseguir la nederita, ¿vale? Ok, está amaneciendo, eso es bueno. Hola, hola. Ok, el Daraku decidió aparecer. Pero no contaba con mi astucia. ¡Ya está aquí! ¡Oh! ¿Pero por qué se hace daño? ¿Por qué se lastima? A ver, en teoría el Daraku no tiene poderes. ¿Hola? Creo que es el Siren Head. Creo que el Daraku no tiene poderes como el caballo loco para atacarme por acá. Pero, ¿escucharon ese perro? ¿Fue el Siren Head, acaso? Ay, no. Se está moviendo. A ver, si lo atacamos desde arriba, puede que las cosas no salgan bien, ¿ok? Hay que mantener la calma. Y vamos a hacer un puente por acá. ¡Ah! Me vio, me vio. Ok, estoy más arriba de él. ¿Cómo está subiendo esto? ¡Ay, no! ¡No, no, no! Otra vez no. ¡Ay, el cerdo está corrompido! ¡No, mis perros! ¿Qué hago? ¡Dios mío! ¡Nicolás! ¡Au! ¡No! ¡Vete de aquí! ¡Nicolás! ¡Que el cerdo me siga a mí! ¡Sígueme a mí, cerdo! ¡Horrible cerdo! ¡No! ¡Nicolás! ¡No! ¡Mi Nicolás! ¡Nicolás! ¡Nicolás, ven! ¡Nicolás! ¡Debe haber una cura! ¡Ay! ¡Este cerdo también! ¡No! ¿Qué está pasando? Debe haber una cura. ¡No! ¡Nicolás! ¿Qué está? ¿Qué? ¿Qué? ¡Todos! Creo que jugué con magias desconocidas. ¿Qué es esto? Aún hay una vaca viva. ¿Aún hay una vaca buena? No, no hay ninguna vaca buena aquí. No, no, no. Tienen rabia. ¡No! Miren lo que les pasó. No, no, no. ¡Nicolás! ¡Nicolás! Y creo que todo esto es mi culpa por usar la magia demasiado cerca. Creo que... Creo que el cerdito estaba aquí. Usé la magia ahí. El cerdito se infectó. O algo así. Creo que fue mi culpa otra vez. Siempre es mi culpa. Estoy cansado de que... ¡Siempre sea mi culpa! Encima no sabía qué hacer. El Siren Head iba a matarlos. Si no hacía algo, pero... En sí ya los estaban infectando. Debe haber una cura. Debe haber una cura. Si... Si la magia oscura puede hacer esto, quizá pueda revertirlo, ¿no? Solo... Quizás... Solo con un poco de suerte podamos hacerlo. No, Daracu, no tengo tiempo. No quiero... Desperdiciar mi tiempo aquí. No, Nicolás, Nicolás, Nevado. No sé qué destino es peor para los perros. Si morir o ser corrompidos. ¿Qué es lo peor que les podría pasar? Necesito atraer la atención de Siren Head, pero por acá. ¡Ataquenlo! ¡Ataquenlo! Soy más rápido que él. Creo. Sin nada soy más rápido, ¿verdad? Creo que no. ¿Qué pasó? ¡Desaparecieron! Perdónenme. ¿Me estás diciendo que ya no había nada que pudiera hacer? Bueno, esa magia es muy peligrosa en realidad. Más de lo que yo creía. Ahora sí estoy solo otra vez. ¡Nicolás! Están bien, están bien. Todo fue una pesadilla. ¡Ah!